Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, así van a ser los Fórmula 1 que van a ser a partir de 2021 y como dice la pregunta en el título, Revolución, bueno, ya se conoce la grande directrice de la nueva normativa que va a entrar en dicha temporada, aunque nadie está seguro de que era lo que se esperaba bueno, ahora a continuación hablaremos de aquello, bueno bueno, como sabemos, el nuevo reglamento técnico de Fórmula 1 para la temporada 2021 comienza ya a tomar forma, ya con un retraso bien notable y bueno, tras años insinuando una gran revolución en la parte mecánica con una simplificación de la hibridación para atraer a nuevas marcas incluso con posibilidad de adelantarlo para el año próximo, es decir, 2020 finalmente se quedará principalmente en cambios aerodinámicos bueno, si bien es cierto que la parte mecánica se optará por la simplificación en muchos apartados incluyendo la estandarización de elementos que parece que irá más la Fórmula 1 ha centrado sus esfuerzos en el próximo reglamento en sus esfuerzos del próximo reglamento en abolir las turbulencias y permitir que los monoplazas puedan rodar unos cerca de los otros y bueno, a modo de sondeo para comprobar la aceptación del público la FIA y la Fórmula 1 habló con varios medios como por ejemplo la página web motorsport.com a los que les mostró la directriz de la nueva normativa de las que se han extraído los siguientes puntos bueno, simplificación de elementos aerodinámicos como alerones creación de elementos como deflectores para eliminar las turbulencias aumento del efecto suelo con grandes difusores limitación del uso del túnel del viento en un 40% simplificación en los radiadores y los sistemas de combustible congelación de elementos como caja de cambios simplificación de las suspensiones estandarización de elementos de elementos como llantas eliminación de mantas térmicas y estandarización de equipamiento y búsqueda de neumáticos más constante bueno la intención inicial tras esas directrices es la ya conocida de eliminar las turbulencias que provoca la pérdida de carga aerodinámica al rodar cerca de otro automóvil dejando la mencionada pérdida con solamente un 10% lo que permitirá que se vivan más luchas en la mayoría de las pistas aumentando en cierta medida el espectáculo bueno, no obstante ni Liberty Media ni la FIA están del todo satisfechos con estos primeros puntos que deberían ser aprobados por los equipos y buscan más cambios a corto plazo tales como la reducción de telemetría ayudas electrónicas personal de los equipos introducción de techo presupuestario medidas enfocadas a hacer si es posible que la fórmula 1 sea más accesible y mucho más humana dejando como segundo plano medida de lo posible las simulaciones que reducen el máximo al máximo la tan bucada incertidumbre y con esto me despido adiós camifuera chao coño